Pues aquí estoy limpiando las colas de Milano para a continuación las voy a untar con grasa. En esa bolsita de plástico tengo una brocha y grasa y así se desliza mucho mejor lo que es el dispositivo de las esferas o el fresador, lo que le quieras poner ahí. Ahí la guardo otra vez, en esa bolsa la brocha y hasta la próxima que necesite poner el dispositivo. Ahí también estoy untando pues eso, las colas de Milano, las guías. Aquí lo que requiere es pues limpieza, sobre todo que no haya ninguna viruta y después, pues bueno, pues ponerle la grasa. Ahora procederé a aflojar la tuerca de la torreta, del mástil de la torreta y ahí va enganchado. Es un sistema bastante rápido de colocación, que es que no da pereza porque si tienes que hacer un chavetero o cualquier otro tipo de fresado, pues enseguida lo colocas. Ahora como encaja ahí, va encajando en su sitio y ha bajado y ha bajado y ahora le vuelvo a poner otra vez la tuerca. Bueno, pues ahora lo estoy ajustando un poquito la tuerca, pero sin apretarlo de todo, porque lo que tengo que hacer ahora es ponerlo a escuadra con la pieza que tengo puesta en el torno. Ya baja. Perfectamente. Y ahí es donde estoy comprobando que me quede a escuadra. Eso se puede hacer sobre la pieza o sobre el plato, lo que queramos. Como lo tengo sin apretar, pues ahora lo puedo mover hasta que quede a escuadra. Ya está colocado y en este caso pues vamos a hacer la esfera con el dispositivo de hacer esferas. Y el día que se tercie, pues hacer unos fresados, pues entonces solo tengo que poner el portapinzas. Y si quiero hacer algún taladro, pues pongo el portabrocas. Y así, sabemos que es un aparato, pero muy práctico. Y así, sabemos que es un aparato, pero muy práctico.